Pesada, se eleva, quince cable el cabezazo, la clavó hacia arriba en el ángulo del pozo y la gente de Unión reaccionó y pensó que se podía y el propio Zara leñaba a sus compañeros otra vez la acción muy buena definición, un excelente cabezazo de los niños de Concordia para establecer el 2 a 1 le dio vida ese gol a la Unión, le dio empuje Uruguasa que le dio empuje, que con el envión Unión se lo llevó por delante a Colón y terminó empatando el partido por la misma vía de cabeza, el Cotto Correa Caire pierde la marca y el Cotto Correa casi sin saltar cabecea el segundo palo de Diego Pozo y después el festejo de los jugadores a Tulanco que en poquito tiempo se dio en cuenta que habían levantado el clásico y que ponía 2 a 2, que ahí está el Cotto Uruguasa, Uruguasa descartaba la tribuna después de este gol y ahí vemos otra vez las emociones del clásico, del clásico número 80 que no rompió la paridad porque terminó empatado ayer en el estadio 15 de abril y ahí está el Cotto Correa Gracias.